Para subir hasta ahí saltas en el cuadrado que hay poca gravedad Para llegar rápido hasta arriba Porque desde ahí arriba los ves más fácil Final, final de ahí que no fijo Otra final, tenemos que ganar alguna, ya metimos 4 y ganamos una sola Se ponen bravas la final Oh, mirá como están, ojo Acordate, los bordes... Uno solo Sí, los bordes uno solo El de abajo son 2 y este son 3 Voy a quemar todos los de abajo Vale Mirá que mala leche, como me tiró ¿Te filagran? Sí ¿Te agarró haciendo una trampa? Y la agarró ahí abajo No El de sombrerito El de sombrerito con... ¿Este? ¿El de sombrero marinero? No, no, el de sombrero de paja Acá está Acá está Este que está acá, ese que va ahí Vamos, genera un poquito de caos Ahí se cayó Ahí se cayó Ahí se cayó ¿No? Sí El sucio, digamos Claro que quedas mano a mano con ese Sí ¡Sí! ¡Aaaaaaah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Y ahí? ¿No hemos conseguido un bravismo, eh? Claro que sí Sí Feliz a escapar Feliz a ir para el otro lado Sí Te van a escapar y todo magnificent Abrázame y bésame ... Aquí era el gusto del momento sobre el מהcania Tremendo ¡Vamos vá�' ¡Vamos!